Música ¿Qué pasa compitrenos? Bienvenidos un día más A Pokémon Pienso arruinarte completamente la intro zeta No, Triloke Joder Bueno, ya está todo hecho Se la arruina el solo, compañero Pero es el solo, se autosabotea Bienvenidos perros a esta pedazo de serie Hermanos, tenemos un comunicado que dar a la población del Triloke Esto no puede seguir así, ¿verdad? O Eddy, comenta un poco qué es lo que está pasando Bueno, la gente se está tomando demasiado en serio una serie Que somos tres amigos simplemente jugando un juego de Pokémon Tirándonos cartas, molestándonos entre nosotros La gente se está pasando cierto límite Donde ya llega un punto en que nos falta el respeto a nosotros tres Porque, muchachos, acá somos todos amigos Si acá se pone una regla, estamos todos de acuerdo con esa regla Si nos tilteamos en cámara una vez que detenemos grabación El tilteo se va O sea, nos llevamos muy bien entre los tres Y por favor, no nos ataques No nos ataquen diciendo No es que hace esto para su beneficio No es que este quiere ganar la serie Muchachos, acá nadie gana Y nadie pierde Simplemente estamos para divertirnos y pasarlo bien Simplemente Nada Eso Exactamente hermanos Estamos viendo un montón de comentarios Atacando a unos y a otros Concretamente en el último episodio Con el tema de Cigarde Se atacó a Pachi diciendo que se beneficiaba de cosas Que es absolutamente falso Todos estamos de acuerdo con meter normas nuevas a la serie O es de hacer las cartas Pachi trae los audios de Cigarde Yo modifico a veces los combates del juego Para que sean más complicados Además de cierro O sea, cada uno aportamos a la serie nuestras cosas Y no nos intentamos ni beneficiar Ni perjudicar Intentamos dar show Así que por favor Que haya buen rollo Nadie está aquí Haciendo trampas Voluntariamente Para fastidiar a nadie Además fijaros Si el tema fuera Que nos estamos beneficiando una Echo Es el que más información tiene de la ROM Porque literalmente la toquetea Y va último O Eddie hace las cartas Podría hacer cartas para su beneficio Y yo traigo los audios de Cigarde Y en qué momento En vuestra cabeza de chorlito Pensáis Que por prohibir O poner más difícil Usar contraataques Me beneficia Pensando Porque No es que siempre le vaya a tocar a Eddie contraataque O sea, me puede tocar a mí A partir de ahora en todos los caps Es que de verdad A veces parece que tenéis dos de IQ Pero de verdad, tío O sea, de verdad Porque cómo me va a beneficiar Quitar el contraataque Me podría beneficiar Quitar ataques de estado Cuando Echo estaba usando a Al Arbok Vale, ahí sí Pero es que ahora O sea, en qué me beneficia quitar contraataque O que sea más difícil usar Es que no tiene ningún tipo de sentido Pero bueno Eh, da igual Ya lo hablamos antes de grabar Eh, seguid metiéndoos conmigo Que no pasa nada Os vais a ser baneados Es lo que hago No, no, no Perfecto De los tres canales Simplemente Simplemente la conclusión Es que muchachos Por favor Disfruten la serie No nos tiren hate A ninguno de los tres Estamos todos para dar Contenido y show En distintas formas Así que Por favor Pásenla tan bien Como la estamos pasando nosotros Sencillamente Aunque bueno En el último capítulo Hay uno que no lo pasó Soy el único que pierde cuerpos Esto es increíble De hecho Voy cada vez más último Y de hecho Hoy me voy a tirar tres cartas ¿Por qué? Porque me quiero beneficiar Coño, claro que sí ¿Cómo? Y hablando de cartas Hoy sí que va a haber tres cartas ¿Saben por qué? Ah, es verdad Porque estamos en el especial Halloween Que no me traje ningún disfraz de Halloween Nadie está disfrazado de Halloween Qué mal espíritu Traigo el traje de Super Mario Si queréis En un momento Una cosa Una cosa Una cosa Sabéis que a mí me habló Cigarde ¿No? Uy Uy Está hablando demasiado Cigarde Tengo miedo Y tengo un audio Tengo un audio de Cigarde Que lo vais a escuchar ahora mismo De Halloween encima Bueno, bueno Cigarde disfrazado Hola pedazo de perros He estado viendo que sois un poco rácanos con el show y las cartas en los últimos capítulos Así que en el capítulo de hoy Cada uno de vosotros tendrá tres cartas disponibles Y el límite será de dos cartas tiradas a cada participante Que os divirtáis Bueno, bueno Cigarde compañeros Hermano está totalmente Vale, cada uno tenemos Tres cartas Pero solo le podemos tirar dos Cada uno O sea, por ejemplo Yo no le puedo tirar tres a Oeddy Le tendría que tirar dos como máximo Vale Deberías poder tirarle tres a Oeddy Pero bueno Debería Y además de esto Se le suma la carta especial de Halloween La cual funciona de la siguiente manera Cada uno tiene que elegir un Pokémon dentro de su equipo Y estos tres Pokémon van a estar linkeados durante todo el capítulo Es decir, si uno muere, mueren los tres automáticamente Vale, pero yo creo que eso deberíamos elegir el del contrario No ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oy, 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 oy! Vamos abriendo los equipos Vale, vale, vale En referencia a los lloros de la peña Yo payito Pa que lloren bien, tío Por lo menos, vale Pues venga, yo Ninjax Yo Ninjax Oeddy Aerodáctil Y Echo El Benicont Yo creo que así está bien Así está igualado, ¿no? Venga, perfecto No, 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 no A ver A ver, claro Pero Oeddy como su Aerodáctil Ahora es tal Yo creo que igual el Terrakion Que no tiene mote bastante ¡Eh! ¿Por qué no tienes ningún mote tú? Ni un mote casi tiene ¿Tengo a mí? Bueno, bueno, bueno Bueno, la ilegalidad Totalmente ilegal Faltando el respeto a los suscriptores Oeddy Me gustaría hacer un triple linkeo de legendario Pero Pachi no lleva su legendario Sí, sí, sí Ah, sí se lo lleva De hecho, lo tengo aún con metronomeado Lo tengo aún bastante metronomeado La verdad ¿Triple linkeo de legendarios? Me gusta A ver Es que yo A Echo Ese Benicont El Benicont incluso con el flaqueta Con firmeza da igual Porque es que one shotea el primer turno Da igual Y después se cura con beso drenaje Y con deseos Que no tiene sentido El Pokémon más odiado de la serie Cuando Oeddy tiene un Jolteon Que one shotea todo Para nada Para nada Bueno, en verdad Como no le estamos prestando atención al Jolteon Está bastante desapercibido Pero está roto Sí Eh ¿Triple linkeo de legendarios entonces? Lo que queráis Si queréis a Benicont Yo me doy la mano No, triple linkeo No, no, no Yo creo que Benicont, ¿no? Ah, Benicont Benicont es como legendario, ¿no? Legendario soy yo como jugador La verdad Si es mi edición Tampoco os creáis Es que no le puedo tirar una carta Para matarlo al Benicont Porque mata a Metarrakion Vale, pues lo hacemos así Vamos a por Benicont Y linkeamos al Linkeo Claro, linkeamos a los tres legendarios Nos damos la mano acá Los tres legendarios Y ese Benicont Se va a comer una de cartas De locos Perfecto Vale Eh, dicho esto Chao, chao, chao Girando 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 la ruleta Ay, qué chico Ay, tres cartitas Claro Contraataque Si me tocan tres contraataques ¿Qué hago? Perder seis vidas Uh Interesante la primera, ¿eh? Sí ¿Segunda? ¿Segunda? Me gusta la primera ¿Segunda? Madre mía Para acordarse de las tres Sí, sí, sí Tenéis que tener memoria aquí, ¿eh? Las tengo que ir a uno tonto Porque El que no se acuerde Pierde la carta Uy Show Uy Show Hay cositas, ¿eh? Tercera, tercera ¿Tercera? Tercera, tercera Tercera, tercera Para de un Pokémon Que no puedo girar Tira otra vez Perro haciendo meditar ¡Oedi! Me cago en todo Echo, ni pongas esa carta en el capítulo Porque no cuenta Que no aparezca ni en imagen Perfecto Bueno ¿Ya lo tienes? Ya lo tengo Perfecto Bueno, chavales Pues entramos En la gruta helada A detener los planes de Team Flare Con Capturitas, en teoría, ¿no? Eh Empezamos Ah, sí, claro Que hay capturas Uy Uy Bueno No apareció el cartel de nueva ruta Pero Pokémon de ruta Que es un Bergma y pingos No, me comí un combate Soy Regguete boludo Ay, tiene que abrir Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Uy, uy, uy Shiny Uy, entrenadora guay Uy, Carmina No te había visto bien No te había visto bien Dubleta Como me encanta mi Mi chaizar con lloviendo, ¿eh? Ya Ojalá pudiera prender Trueno o algo así Ah, Vendaval, claro Claro Vendaval está bien Ah, Vendaval Soy boludo Vendaval está bien Posiblemente, sí Nivel 55, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, va a volar Pero estoy a nivel 50 Estamos locos Eh Nada, me lo paso volando esto Bergma y pingos Ah, si son chiquitos No lo hacemos, no lo hacemos El mote de mi Bergma y se hizo el mote de T-Rex Grande T-Rex Grande T-Rex No, bueno lo que pega este rápidas Sí Joder, es que encima Están bastante locos Que encima está a nivel 55, ¿eh? Parece una bobada Pero... ¿Qué nivel, Eko? ¿Qué nivel? ¿Perdón? Por el culo te la digo Perfecto Bueno, mientras Eko... Mientras Eko... Mientras Eko... 52 a todos Eh, ¿solo me salen hortas a mí o qué? Mientras Eko ripea Lenta y suavemente Yo voy a capturar mi segundo Poco contra ruta Me... Surf Pata a salto Me mata Grande, Oeddy, perro Uy 12 PS Uy, se va a ver que hacer Lo que se ha entrenado ahora guay, ¿eh? Uy, ese lapras para... Uy, uy, ese Raichu Bueno, abrí de locos Sin saberlo Soy espectacular Nah, ya me conozco El juego de memoria Ay, 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 ay Espera, 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 Oeddy Espera Lo hacemos ahora Estoy teniendo problemitas aquí, ¿eh? Pata a salto Nada, pega chiquito Uy, el envite Ay, es que lo del... Lo del Benicón, tío Ay, el envite Ahí viene lo que se viene Se lleva uno Se lleva uno, sí, o sí Se lo llevo Sí, me llevo uno, me llevo uno Pero... Lo despedimos Lo despedimos Nah, Lucía, Lucía aguanta Está la ganadora del cambio Y lo despedimos a Lucía Nah, Lucía aguanta A ver, Lucía Sol mati... ¡No! Se cura Vaya, la leída que le hizo Uy, Seqiam Seqiam Nah, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Ojo, se que un pese Tiene banda aguante Crítico, además Bueno Crítico, por si acaso, ¿eh? Sí, sí La iconeta, ¿no? Fuera, fuera, fuera ¿Qué da show, dice la iconeta? ¿Es este el que hay que hacer? Sí Está el 54 Tengo miedo que me meta un hierbalazo O un surf y me mate La verdad Nah, no, no, no No lo tiene No, no, no Es que estamos por debajo de niveles Sí, sí Fuera bromas Eh, os voy a ir muy rápido Tengo que curar Dame un segundito Sin curar, Eko, sin curar No, no Sin curar mis huevos van a ir sin curar Es que no da show nunca Es increíble Madre mía Lo que hay que aguantar Ahora sí, perro Vamos con ello Ay, me paraliza el pedazo de perro Pero igual soy más rápido, ¿no? Que me he pañuelo elegido A ver No, es más rápido Ojo Bueno Ojo, pega, ¿eh? Terremoto Pega, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Eh, no te ha hecho nada, Oedi Eko esperó a que nosotros atacáramos Para ver lo que tenía, tío Sí, sí, es un perro ¿Cómo? ¿Viernes de borrachera confirmado? Desarme Perfecto ¿Qué desarme te acaba de meter, no? Hidrobomba de Goldback Cuidadito A ver, Goldback ¿Cómo te das tú? Rocafila Ripsile Crítico ¿Por qué se ha falda? Eh, perdiste cuerpo Nada más empezar ¿Qué te hizo? O sea, le hice surf Mirad lo que le hice de un surf Es que damos asco Solamente Damos asco Sin EF Solamente le digo Un poquito de asco Pero un poquito de show también No pierdan el legendario, por favor Solamente digo eso Uff Casi me baja de la mitad de la vida Y no lo mato, vale Mujer de Lunar Palo Psíquico Psíquico No me gusta ser débil A tipo fuego tan fuerte Ay, no lo mato No falla El Rocafila Menos mal que tengo las chas Uy Otro crítico Dos críticos seguidos, tío No tiene sentido esto Está loco de Marowag, ¿no? Bueno, Cheri Baja de defensa especial Que toca Que toca de pinga Tiene un contact Me la juego Me la juego No creo que tenga a Quayet, ¿no? Eh... No Tiene a Quayet, sí Me la ha hecho a mí No lo tiene, no lo tiene No lo tiene Bueno, por si acaso Hace relevo a mi Pokémon Me comió un desarme al cambio A mi Cinder Y casi me lo one-shotea Eh... No, no, no Que no muera mi Tarrachion Mi Tarrachion chiquito Eh... Hoja aguda No lo mato ni de coña O sea... No tenía Quayet Rayo hielo Me coge a la Está loco Está loco Se... Uy, su miranda Uy Claro, va a hacer el sarno otra vez Está totalmente roto Con normalía y todo está roto Hidrobomba No falla en arena Oye, de verdad Oye, bastante ilegal ese... Ah, puño fuego Me va a quemar, ya verás ¿Por qué le meto vuelo? Soy boludo Le puedo meter... Me va a hacer otra hidro... Ay, ay, pierdo otro cuerpo, eh Ah... No, hombre, no No me la contes, Pachi Sí Está... Es que está muy por encima de nivel, eh Tenemos que levelar un poquito Sí, porque, bueno Eh... Me la tengo que jugar Nada, si Kevzon va volando A que falle la hidrobomba A que falle la hidrobomba A ver Creo, ¿no? Lo confundo ¿No? Falla la hidrobomba, por favor Show Hidrobomba Show Desarme A la guerra Grande, que son Joca afilada Qué grande el cabezón Ah, muy fácil este juego No sé cómo pedir discuerpas Eh, sí, no entiendo No entiendo, muy fácil Eh, menos mal que me sloughro a 252 en defensa física Si no, moría Bastante ilegal, Char No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ah, acaba de evitar un cabezazo sin Y muere por su propia arena Tres... No, 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 no Tres hidrobombas seguidas Me acierta Y yo fallo un cabezazo zen El primero que hago Eso es cine Esto es cine Espera, que es más rápido No, no, no Le pone la lluvia Nada rápido Ay, mal, bo Ay, bobo No, es que no lo voy a acertar jugar Porque lo fallo ¡Hidrobombas! ¡Hidrobombas, rápido! ¡Hidrobombas, rápido! ¡Hidrobombas, rápido! Cuatro hidrobombas seguidas Bueno, esto no... Pero por qué... No me lo puedo creer No me lo puedo... No Cine... Van a ser... Van a ser cinco hidrobombas seguidas Van a ser cinco hidrobombas seguidas El llovizna funcionó ¡Rip! Cinco hidrobombas... Cinco... Aguantaba con él desde el principio ¡Sí, boludo! Aguantaba con Giggalight desde el principio GG, chas Muy fácil Cinco... ¿Cuánto? Cinco hidrobombas seguidas Ya, de verdad Después dicen que lloro por llorar, tío Cógeme los cojones ¡Qué barbaridad, tío! Chiquito efecto mariposa Lo del llovizna, ¿no? ¡Cinco hidrobombas seguidas! ¡Hostia! Las cinco que tenía Me acertó las cinco Mira cómo me quedó el equipo No, no Es que si te llega a hacer Quiritiquillo Pierdes ¡Qué barbaridad! Claro, nada rápido No me acordé Te avisamos, te avisamos Pero claro Es que ya era tarde Ya era poco tarde Eh... ¡Joder! Va, subimos al 52 Por lo menos Tres cuerpos Nada, vas a empezar Nada, para que digáis que no doy show Nada, volando Eh, por cierto, Eko ¿Cuándo vamos a empezar a ir por Oeddy? Pues cuando tiremos cartas No, pregunto Porque va volando Sí, sí, va volando Hay que hacerle focus Oeddy, cállate No, ni hables No voy a levelear Me niego a levelear No voy a levelear ¿Por qué? Así me gusta Porque yo no tengo miedo Como ustedes Huelo... Huelo caquita Huelo caquita en este gameplay Vale, primer Pokémon de ruta Pokémon de ruta Chiquito Bergman Bergman Perfecto ¿Soy el único que ha capturado? No, Oeddy también ha capturado Yo también capturé un Bergman Pachi no ha capturado tampoco Yo no lo capturé todavía Vale Eh, pues busca a Pachi Ya que estás Y así capturamos los dos A ver A ver Oh, un Hunter No sé si lo tengo ¿Quién lo tenía? Alguien lo tenía Yo, yo, yo Tengo a alguien Era el perro de Oeddy Perfecto Ay, qué roto que estoy Poco se habla Bueno, muchachos Me huermo Bueno, el mote de mi Hunter Se lleva Luzardo Grande Luzardo Grande Luzardo Grande Luzardo Faltoso El mote de Eko Se lleva al mote de José Pantaleón Grande Pantaleón Grande Pantaleón Grande José Pantaleón Eh, le pone mote Oeddy Porque yo no encuentro mi móvil Chicos Es lo que hay Perfecto O sea, y no puedes mirar Desde el ordenador Este tiempo No Es que me da pereza Ah Bueno Pantaleo José Pantaleo Para que lo defendáis después Eh, chicos Le da pereza buscar motes Para vosotros Habló el que se los inventaba Al principio de la serie No, pero si meté nunca Pero los cogía de shorts Y así Bueno Oeddy se ha comido un combate Que no es obligatorio Así que a lo mejor Oeddy Oye, deberías abrir un poco Van a ser Van a ser tan sacias Tan ratas sucias Que no se hablar Efectivamente Un poquito Un poquito A ver, tres Pokémon Relicant No Relicant Qué fácil Muy fácil Demasiado fácil Diría yo Bueno, el cascada Que me voy a comer Sin sentido, ¿no? Bueno, el terremoto Que lo vas a revent... Ah, ¿solo tienes terremoto Para pegar? Sí Lo tengo con Bostizo, rechazo Protección, terremoto ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Debilidad? ¡Ojo! ¡No! 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 ¿Show? ¿Ataque especial? ¿Ataque? ¡Pulimento y seguro de debilidad! Bueno, bueno, bueno Se pone a más dos de ataque Bueno, bueno, bueno Bueno Vale No le hago rayo Perfecto Requiescate y pache No le hago rayo Ojo aguda Debería matarlo, ¿eh? ¿Qué roba usted, bobo? No No, tiene cabeza roca Me va a meter un destrazo de locos Y le metí la arena Por si fuera poco Ah, es verdad O sea, aguanta como un campeón ahora Cascada Oh, ¿que has coventado? No tienes que ser coventado, ¿no? No tengo que coventado No No, como aguanta No Oh, la red Oh, la red Oh, 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 oh Poco eficaz me sacó eso Ay, pero va lo Lodo negro No, va volando Vale, hojita aguda Esto es todo por cuatro Mi legendario va flying Estarás Eh, tengo dos opciones Eh, no lo mato ¡Mega cuerno! ¡Mega cuerno! ¡Rip! 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 ¡No! ¡Nuestro legendario! Yo diciendo que va volando Oja aguda y lo aguanta el guarro No queréis saber lo que tiene el Raido No os lo voy a decir ¡Rip! Lo veréis a su dividido tiempo No, no tendrá perforador, ¿no? O algo de eso Que asco Ay, ay, ay Bueno, confío en Benincon Benincon tiene que ser más rápido Ay, ay, ay Si yo el tío no es más rápido Que un chiquito Relicant Me tilteo Menos mal Menos mal Uff Qué suerte tiene Menos mal ¿No te mató a nadie? Y le metí la arena Sí, sí, sí Me mató a Baitlum Me mató a Baitlum Eh, va chiquito Ah, bien, bien Acabo de ver el ataque Y te acaso a Raidon Si no lo mato de un golpe Rip Extreme Por cuatro le metí la arena No lo mato No lo mata ¡Oh! Roca afilada Y otra vez que me aciertan Roca afilada Oye, ay, menos mal Menos mal Menos mal, tío Que no fue crítico Tres rocas afiladas Las tres me aciertan Cinco hidrobombas Las cinco me aciertan, tío Desarme Au Bueno, aquí tengo un Glyscore Donde nos estamos sentando Ya Roca afilada Fuerza lunar Bueno Nada Tiene un Glyscore Y él se queda con Benincon Lo mata de fuerza lunar Menos mal que está muerto Ah, no, no está muerto Solo ha caído mi legendario De momento Uy, uy, uy Si no lo mato a un surf Por cuatro De un Slowbro Me tildeo Gracias a Dios Gracias a Dios Bien Slowbro, bien Hostia, qué tipo de mierda llevo ¿Qué le hago al Glyscore? Glyscore Me va a hacer Pues el Glyscore se puede complicar Sí Terremoto Madre de Dios Malo que pega Ah, pero no tiene la Ah, no es envenenadero Bueno No, tiene otra cosa Ah, Gema Acroata Gema Claro, yo le pego neutro A ver si lo flincheo Hame terremoto, eh Hame terremoto No pego Claro, que aunque sea tipo normal Colmillo y hielo Congela Me tilteo Espero que no tenga roca afilada Me sacaron el Me saca Me sacaron Me sacaron el Sangrecita Y me sacaron el que has comentado Aerodactyl ahora mismo es una pinga Odi, odi, odi Quieto, quieto, quieto Uso mi carta Giro fuego Ese aerodactyl No puede ser cambiado Bajo ninguna circunstancia Volando Volando Aerodactyl puede ser su caída Está bastante congelado Bueno, cuesta matarlo, eh Por lo que veo Sí, sí, cuidado, eh Bueno, sí, sí Sigue congelado Si se congelara Aerodactyl se congelará Ocho veces Sigue congelado, por favor Se despierte y lo flinchea Sí, congelado A tu casa, Aerodactyl, hombre A tu casa, perro Perfecto Nos gusta lo que vemos Bueno, por supuesto Que decir Que vamos con los mismos Pokémon Todo el capítulo Porque no podemos cambiar más Ya para el próximo episodio Los muertos Estarán bien metidos En la caja De RIP Otro cuerpo Ah, no, no me cayó ninguno Ah, estaba yo pensando que No, sí, sí Que perdíamos todos Pues no Todos no tuvimos un cuerpo Ah, bueno, claro Eco tuvo un cuerpo Pero todos tenemos un muerto más Que sería el legendario Que es el legendario Que el mío era el peor Así que Lo disfruta, eh, chicos Bueno, segundo Pokémon de ruta Espérate Piloswine Piloswine Buen Pokémon, eh Buen Pokémon A ver si a mí me toca el mismo Pero Shiny No, no me quejaría Sí ¿Tú capturaste dos? No No estamos capturando hoy Hoy se nos ha olvidado capturar Sí Sí, como tenemos dos Pokémon Increíble Eh ¿Para dónde es? Hermano, estoy paradísimo ¡Ojo! Bueno También otro Piloswine Oeddy Vas a hacer hat-trick Oeddy, por favor Por favor Deja de perderte ¿Por dónde es? No se entera, tío ¿Por dónde es? Ahí Diagonal Diagonal No, no, no Vale Baja Ponte a la derecha Un slot más a la... No Bueno, eso también vale Izquierda No Abajo izquierda Abajo izquierda Dios mío No está haciendo aposta, ¿no? No, no, no No me he dado cuenta Te lo juro Segundo Pokémon de ruta Un chiquito Piloswine Bueno Hat-trick de Piloswine Bueno El mote de mi Piloswine Se lo lleva a Goody Grande, a Goody Grande, a Goody El mío Yo tengo que capturar primero Perfecto El mío también Y quita como loco de terremoto Está ¿Qué es esto, tío? Vale Pues el mote de mi Piloswine Se lo lleva menta azul Grande Grande, fresa roja El mío se echó el mote de Wallex Grande Wallex Grande Wallex Grande Wallex Bueno Ahora sí Un poquito de gameplay No un poquito de combate Un poquito de gameplay No sigas recto, Eddy Que hay un combate doble Que no quiero que te lo comas Por favor Gracias De nada, perro De nada Como me conocen mis compañeros Ey, ¿por dónde es? Por acá Pero este sí nos lo vamos a comer Perfecto ¿Que te vas a comer a la tía esta? No, hombre No, no, no Luchadora coral A ver Eh, no he curado Bueno, abrí bien Abrí bien, abrí bien Ah, yo también abrí muy bien Muy, muy bien Abrí Y sin curar A mí me están abriendo bien En este capítulo Ay, soy bobo Hice premonición Más a bocajarro Madre lo que tanquea Me ha split roto, tío Bueno, increíble Sí, pero me ha quedado A bocajarro Puedo sacar premonición Porque tengo el paño Soy boludo Lo que pega este cabrón Scarf con premonición Está muy bien Sí Scarf con premonición ¡Pullaro ciba! Ojo No puede Es que no puede ¡Horri! 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 Hoy Bueno Triunfó el fútbol Hoy sonríe en la redonda La verdad Sí Sí Sonríe la caprichosa No tengo buen equipo ahora No tengo buen equipo ahora No me está gustando esto Soy más rápido, ¿no? Pata de salto alto Pata de salto no, güey ¡Hidmoli! Bueno El tipo lucha me hace un hijo A mí también, a mí también A mí no Por ahora Tío, tengo tres débiles al lucha Pata de salto alta No te rompes el menisco, ¿no? Por lo que sea Por lo que sea No te lo vas a romper Si Sashaman va volando No entiendo por qué no metes a Sashaman Sí, Sashaman Vamos, aguanta todo ¡Oh! Crítico de patada ígnea grande Bueno No tengo a Benicón Pero Lucía ¡Oh! Mi ensao ¿Qué es? Lucha veneno El pensao regional Me subo a los cojones ¿Lo pego por cuatro? Voy a pegar patada ígnea igualmente Soy más rápido Soy más rápido que todos ¡Pum! Venga A tu casa, Hugo ¡Hala! Uy, ese Flareon está muy roto, ¿eh? Sí Sí, sí, sí De hecho, diría que habría que bañarlo Yo diría de revivir a uno Yo revivo a Benicón, ¿vale? Venga Quiero que sepan que me mataron a uno Justo cuando dije A mí el tipo lucha no me hace un hijo Pum, va Me hicieron un ¿Te mataron a uno? Me hicieron un hijito A ver cómo lo aguanta Uy Ese Uy, ese Jolteon Qué poco le queda Yo solo aviso Debería llamarse Benicón 2.0 Me queda muy poco ese Jolteon en tu equipo Yo solo aviso Eh Echo abusó totalmente Estoy hablando efectivamente de mis cartas Sí, amigos Uy, uy Echo abusó totalmente Benicón durante 50 capítulos Yo también pienso hacerlo Y lo pienso volver a revivir Me da igual lo que digáis Por encima de mi cadáver Va a ser Vaya, vaya Mirad quién hay aquí, chicos Bueno Ay, fola A ver, ¿qué dice? Jolteon 66 Ahí está el Team Flair Y a Uy, el abo más no Parece que el Ison no está Deberías poder con ellos fácil Bueno, fácilmente Vale, por ahora parece que es normal el abo más no No me creo absolutamente nada Canalizaremos su fuerte nevada Y la máquina quedará completa Capturadlo Este ejemplar es más fuerte de lo habitual No podemos dejarlo pasar Snow Bueno, bueno Bueno, bueno El mega El mega más no Z no va a tener sentido Ladrones, maltratadores de Pokémon ¿Creéis que os vamos a dejar así como así? Vaya, vaya Ya están aquí nuestros queridos salvadores Justo a tiempo Os estábamos esperando ¿No os cansáis de ir siempre un paso por detrás de nosotros? Aomasnow es clave para transformar Kalos Con su habilidad nevada Podré perfeccionar la máquina de nuestro rey Lyson No lo permitiremos Y esa máquina Vamos a destruirla ¿Qué ilusos? ¿Creéis que no hemos tomado medidas ya? Jamás la encontraréis Lyson está preparándolo todo Solo falta el poder De este hermoso Pokémon Y... ¡Bum! Todos los Pokémon Obtendrán un poder superior Y Kalos estará a salvo Es una locura Forzar la evolución de los Pokémon Va en contra de su naturaleza Los Pokémon eligen cuándo y cómo evolucionar Porque confían en nosotros Es fácil para vosotros hablar De... De convianza Bueno, el que hace los textos Vale Y... Pero Tim Flair Vamos allá El verdadero poder No depende de sentimientos Depende de acción Visión Y voluntad Voluntad para tomar el control Cuando los demás dudan Para cambiar Kalos Es necesario que se hagan un sacrificio Lyson lo sabe Y yo también No todos tienen el valor necesario Vale Las palabras no bastan Su visión es más Que un delirio de su poder Solo traerán caos y destrucción Vosotras dos Despachad a ese par de mocosos Espero no tener que ensuciarme Ay, 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 ay Al ataque Un mix de legendarios Listos para humillaros Muchachos Que nadie se mueva Que nadie le dé la A Porque voy a canjear carta Voy a canjear... Empieza el show, ¿no? Empieza el solitario ¿Por qué le dan a la A? Si les digo que no le dan ¿Qué más da? Si no podemos hacer nada Sí Tenían que mantener Porque... Canjeo mi carta Sin ojos Voy a canjear Sin ojos Para... Echo No, hombre, no Que siempre soy yo Que siempre soy yo Porque es mi carta chiquita Y te quiero ver con la bufanda Uy, 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 uy Siempre me cae la misma carta Bueno No quería que le den a la A No querían que vea cuál era Ay, la de sin ojos Es ya legendaria Bueno, antes de continuar Porque total Ya que estamos Eh... Oedi No me extraña nada Canjeo Para este combate Tan importante ¿No? Porque, claro En este combate Necesitas A todos tus Pokémon Listos Fuertes ¿No? Hermosos Para intentar pasártelo ¿Qué pasaría Si yo usara mi carta Psicoataque? No, bueno Este Jolteon está Muy... Pero escúchame Muy muerto Muerto y enterrado Ahora mismo Volando Rip Chery Vale Eh... La he cagado Chicos Porque ¿Cómo? Hay una carta que tengo Que no voy a poder usar Si no la... Si no... Si alguien no reinicia O algo ¿Cómo? ¿Reinicio? Tengo una carta que obliga A reiniciar a alguien No, o sea Que obliga a meter una cosa Y no... O sea, metronomía Perfect Bueno Eh... Con la magia de la edición Mirad dónde estaba Eddy Perfecto Eh... Chicos ¿Por qué? Os preguntaréis ¿Por qué? O Eddy ha vuelto Oh, salía ese bicho Mirad quién salía Salía Vertix Shiny Shiny No podía escapar Ojo Chuzos Rip Eh... Me están lildeando Una locura Entre reinicios Cartas Me estoy lildeando Sin sentido Uso mi carta Antídoto ¿Cómo? Debes llevar Tres Toxiesferas En tres Pokémon Bueno El Focus Que le está cayendo Eddy Es historia Se están pasando Una locura Se están pasando Una locura Es histórico El Focus Se están pasando Una locura O sea Tengo A ver Tengo primero Nada A Cherry Muerto Y tres Tienen que llevar Toxiesfera De hecho Si quieres Si quieres Vételo Ya que vas a hacer cambios Ponlo en el PC Muerto Si quieres Y coge otro A mí me da igual No, no, no Voy sin Cherry Me lo saco Me lo saco No, no Que vaya con uno menos Claro, claro Vale, vale Como queráis Eh... Bueno Eh... O Eddy Puedes ir preparando Las Toxiesferas Mientras yo preparo La bufandita del terror Perfecto Qué bien Bueno 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 Bueno, bueno Estamos, ¿no? Qué bien, ¿no? Eh Si muero Se me suman cinco cuerpos No seis Que conste Ah, por duro Eso es cierto No, tiene ¿Qué tiene? Nada, nada, nada Hablad, hablad, hablad Perros, hablad No dije nada No, bueno Tiene show No puede ser Bueno ¿Qué os saco? Pachi, 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 pachi No te muevas, no te muevas No te muevas No te muevas Voy a canjear Mi carta de Otra vez Vas a tener que volver A repetir El mismo ataque Que acabas de hacer Y además sos Scarfa Así que no sé qué ha pasado Pero... Voy pañuelo elegido Vale No, hombre, no Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y... Vuelvo a canjear Otra carta Tengo Mi tercera y última carta También es la de Otra vez Así que, pachi Volvés a utilizar Pajonator, amigo Volvés a utilizar Y Pajonator Se va un poquito al lobby ¿No? Eh, ¿qué pasó? Eh, ¿usó relevo? Sí Bueno ¿A quién lo ha sacado? Bueno Ah, es chiquito Es chiquito Me ha sacado algo tocho, ¿no? Sí No Soy yo de unos guarros asquerosos Está totalmente demente esto Esto está mal de la cabeza A ver Bueno ¿Puedo que os fica fue eso? Claro, si me mete al que yo pienso que me va a meter Me hace un hijo Tiene valla Doble golpe No lo confundo Eh, me he quemado Ay, 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 ay Show Ay, 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 ay ¿Cómo? Me hace un hijo este tío Es un rip, ¿no? Ah, no lo me ha matado ¿Cómo? Va especial Va especial ¿Cómo? Bueno, para Arias me viene mejor Aunque le meto la tormenta Me estoy muriendo ¿Cómo aguanta? ¿Cómo aguanta? Terremoto Ay, va mixto Bueno, bueno No, 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 no Que pega no tiene Vida esfera Va vida esfera No tiene ningún tipo de sentido Ni de explicación Ay, 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 ay Lo que aguanta Lo que aguanta Qué barbaridad Qué barbaridad No, bueno Mira, mira el gameplay de Echo Bueno Eh, Echo ¿Qué pasó? No, bueno Bueno, bueno No, bueno No, bueno No, bueno No, lo que fue este turno de Echo No tiene ningún tipo de sentido Ni de explicación Por la ciencia Que hice puño mareo Y lo confundí, ¿no? Bueno Ya te puedes sacar los ojos O sea La bufanda, ¿no? Los ojos ¡No, Riz! ¡Oh! ¡Ferro! Bueno Eh Quietos, quietos, quietos Quietos, quietos Todo el mundo No No Ay, yo Bueno No le mato ni a tres Pokémon Qué barbaridad Es una barbaridad Eh Voy a usar mi carta Mismo destino Y el único que está en campo Ay ¿Quién será el único que tiene un Pokémon en campo? Ay, Slowro, querido Bueno, ¿qué hago? ¿Le tiro hierbalazo o cosa de que me mate? Sí, tiro hierbalazo Está bien Qué bien Bueno Relevo ¿Cómo? ¿Cómo? Que entre un agua Que entre un agua Que entre un agua Mesprit Mesprit Va loco Ese Mesprit no tiene sentido Bueno Os juro que lo de ese Mesprit no tiene sentido Ay, Arcanine Me va a matar Rash Ah, que tiene Rash Ah, que tiene Rash Esto con Shultion Me lo pasaba Con Shultion me lo pasaba Te lo juro Ya está El Jotun está muy muerto Volando Ya está Ya me mata Mesprit Ah, emite Ignion en lluvia Bien, Arcanine Por cierto Maté a alguno ¿A quién maté? ¿Me lo podéis decir eso? No, no lo vi Un shot tampoco Te juro que no lo vi A bocajarro de Arcan Aguanto Soy más rápido Eh Lo del normalía Me está tocando la pinga Lapras Vale El normal ¿Cuántos Pokémon has? ¡Bueno! El normalía Me está tocando la pinga Que no tiene sentido Nada, acabo de rapear Acabo de rapear Perro verdón Acabo de rapear Acabo de rapear Ay, ay Pachi, ¿cuántos Pokémon te quedan? ¿A mí? Eh... Mira Estos Hostia, estás jodido Estoy extremadamente jodido Sí Vale, le quedan dos Ojo Porque a este Me lo cargo con Pachi No, flinchera Horraso Ah, están encerrados Specs Es muy Specs Y pega como un camión Lo que no sé ¿Por qué fue más rápido que yo Si yo iba a Pañuelo Elegido? Igual va a Pañuelo Elegido Acabo de fallar un avalanche Y se confirma el repeo Por el avalanche Ah, pero el ser Me gusta lo que vea Al estar encerrado A lo mejor puedo haber sacado a este Vale, a ver Dejo caer a este Sí, voy a dejar caer al Lapras Bueno Onda certera No la falla Rip Lapras Ah Me acaba de paralizar De un rayo No me la puedo creer Lo que pega de rayo Por favor Es poco eficaz Specs forma X Está loco, eh Está loco Está loco Vamos Me queda uno Acabo de ripar ¿Le queda? Es Alex Colipede A OPS Me lo paso Eh, un segundo Un segundo Un segundo No ¿Qué era? ¿Qué era? Mi carta ¿Te lo has pasado ya? Sí Tenía la carta De controlar un Pokémon Bueno Bueno, me lo pasaba igual O sea, igual moría al Payito Pero no me lo pasaba Bueno Ah, que switchar el Coasalto Estoy intentando tirar Lanza a espada Y switchar el Coasalto Ah, está muy bien Eh, Oja Uda Bueno es Arrampardos Míralo, míralo, míralo ¿Cómo? Hasta luego Míralo, míralo Crítico A mí me hizo un hijo El Rampardos Crítico Volando Vale Es Colipede ¡Quemado! Me sirve Eh... No sé cómo lo quemaste antes La verdad Puño fuego le hice Le tiró puño fuego Ah, lo quemaste de puño Bueno, y confundió con el puño mareo No, no, no Y le hizo un ataque y lo falló Ah, y le hiciste Mega Mega cuerno me hizo Mega cuerno por cuatro Eh... No entiendo qué pasó Ah, bueno, espérate Ah, que te queda Bueno, bueno Ah, que te queda el chiquillo ¡Ah, que le murió solo uno, Eko! Pero que me estás tocando Sí Pero va volando Va volando, Eko Va volando Vale, ¿en qué se va a encerrar? Hemos dicho que es Specs o Scarf, ¿no? Bueno, le voy a pegar Y ya, según en que se encierre Ya decido Oja aguda Soy más rápido Ah, soy más rápido Pues no es Scarf Es Specs Doble rayo Doble rayo, bicho Me gustaría saber cuántos cibers morían en línea La verdad 800.000 Nada, va volando con Lucía Ah, Lucía va volando Claro, con la información esa de que es Specs A lo mejor el combate ha cambiado Claro, así cualquiera Cositas, chicos Cositas Un poquito de envite ignio Soy más rápido, además, que el mesprit A tu casa Venga Cuando quieras Bueno, muy fácil este combate Para haber perdido solo dos cuerpos ¿Vosotros? Espectacular La nerfiada y el focus Que me acabo de comer En este episodio No tiene sentido ni explicación Sí, pero yo perdí Seis cuerpos Porque tres y tres Cinco más No, cinco de coño Tres, ¿no? Bueno, bueno La de Conecta se sube La de Conecta se motiva, chicos ¿Y Eddie cuántos? Yo creo que perdí siete u ocho No sé No sé Bueno, eh Porque me atoran a Rodacti Me atoran a Slowbro Cinco de ahora Sí, creo que perdí siete cuerpos Bueno Bueno, algo me dice Que para el siguiente capítulo Va a haber que negociar un poquito Sí, porque yo O sea Literalmente No tengo Pokémon No Me acaban de matar a todos Perfecto, compañeros Literalmente No tengo Pokémon Quiero cortar aquí Que si no tengo que editar mucho más Así que hermanos Antes de nada Porque van a llorar en los comentarios Si me hacías lo de controlar un Pokémon Sacaba a Aria Y de la tormenta se moría el Skolipede ¿Vale? O sea Me lo pasaba igual Sí, no pasa nada Sí, sabía que estaba ya Es que Estaba mirando A ver si te estabas un poco jodido En algún momento Vale ¿Nadie tiene carta de chetarse? ¿Ni nada? No Porque tengo señuelo, tío De verdad RIP Joder Qué mala suerte, tío Totalmente RIP Me hago Hermanos Hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado Reventad el botón de like Y nos vemos en el próximo capítulo Chao Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil